Atención porque no le están pagando las palancas al Barça Es lo que informan de última hora y confirmado por el vicepresidente del Barça Que están aplazando los pagos Vamos a ver qué pasa, también informan de que habría un beneficio económico según el Meloquet y Lugues Vamos a informar un poquito sobre este aspecto También tema de Amrabat que parece otra vez vinculado con el Barça Hablamos del nuevo fichaje del Villarreal El chileno Brevetón y atención al nuevo logo, nuevos logos de la Liga Y ya han salido los horarios de la primera jornada Todo esto y mucho más a continuación, empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Ha informado Pedro Morata lo que está pasando con el FC Barcelona Sobre sus no cobros de la tercera y cuarta palanca que ejecutó el Barça en el pasado mercado de fichajes Y vamos a escuchar en audio esas declaraciones Porque creo que de todo lo que dice no hay que perder detalle de lo que comenta Escuchemos Hola Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches ¿Se puede encontrar con un problema por el retraso en los pagos de casi la mitad del Spa y Barça? Sí, estaba escuchando ahora a David decir lo de las patadas adelante Esto podría ser una coz hacia atrás, ¿no? Y me explico El Barça la temporada pasada activó, recordáis, cuatro palancas Las dos primeras palancas fue la venta del 25% de los derechos de televisión Que los vendió por 517 millones de euros Y luego, como le faltaba todavía más dinero para poder inscribir a todos los fichajes que estaban haciendo En los últimos días de mercado firmaron o vendieron dos nuevas palancas Que fue la venta del 49% de Barça Studios Vendieron el 1 de agosto a Socios.com la mitad, el 24,5% por 100 millones Y el 12 de agosto, ya sobre la campana, empezando la liga Vendieron otro 24,5% de Barça Studios por otros 100 millones de euros A la empresa Orfeus Media, que es una empresa de Roures Pero que está al margen de Mediapro Recordad que esta empresa Orfeus Media es la que puso el aval en su día Para la candidatura, digamos, de Joan Laporta Bueno, pues estas dos últimas palancas de 100 más 100 millones de euros Las dos empresas, Socios.com y Orfeus Media Tenían que pagar a la firma el verano pasado 10 millones de euros cada una Y los pagaron Pero los siguientes 90 millones de euros Los tienen que pagar en tres plazos de 30 millones de euros cada uno El 15 de junio de este año Debieran de haber pagado cada una de las dos empresas 30 y 30 millones de euros Y luego les quedarían dos plazos más a pagar El 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025 Partidazo COPE llevaba tiempo detrás de una información que habíamos recibido En el sentido de que probablemente estas dos empresas no pagaran el 15 de junio Sus 30 y 30 millones de euros Y efectivamente así ha sido Hemos confirmado esta información con el vicepresidente del FC Barcelona El señor Romeu, que por cierto, debo agradecerle la absoluta... Ya no es esto rumor de la caverna Está confirmado supuestamente por el vicepresidente económico del Barça Transparencia al respecto Nos ha reconocido que efectivamente Estas dos palancas en el primer plazo no han pagado Y que han pedido a ambas empresas Aplazar el pago a final de año Lo consideran normal Nos decía el señor Romeu Que son cosas habituales en los negocios Y que lo que es Barça Estudios Que ahora lo han convertido en Barça Visión Nos decía el señor Romeu Que si hubiese algún problema Y estas empresas no pudieran pagar O no pagaran Aparte de que perderían los 10 millones de euros Que pusieron a la firma Que ellos tendrían otras empresas y otros inversores Interesados en quedarse con ese 49% de Barça Visión Pero la realidad es que el Barça De las dos últimas palancas De 200 millones de euros Solo ha cobrado 20 Y debería haber cobrado el pasado 15 de junio 60 No los ha cobrado Y se ha aplazado a final de temporada ¿Largas al Barça Para efectuar los pagos Por esas palancas? Es decir El tema de las palancas Las efectuó el Barça Para fichar e inscribir a jugadores Pero No recibieron ese dinero Entonces ¿Cómo lo han hecho? No sé Son cosas que yo alucino Es decir El Barça sin tener el dinero De las palancas vendidas Ficha e inscribe En fin O sea yo como Y muchos me diréis por los comentarios Tú no entiendes de economía Y tú no entiendes ni mucho menos la economía del Barça Bueno Me gustaría que me lo comentarais En la caja de los comentarios Me gustaría leeros Para saber cómo funciona Y poder entenderos un poco más También se ha informado Por el medio Kety Yuges Que la junta directiva del Barça Prevé un beneficio de 34 millones El presupuesto de la temporada 2023-2024 Se prevé un superávit Gracias a los recortes En todos los ámbitos del club Se ha estado también informando De que el Barça Se suma al proyecto de la Liga Que prevé un paquete De 300 entradas A 30 euros Para el equipo visitante 14 clubes Integrados en el proyecto El Real Madrid No forma parte Normal Es que el Barça ahora mismo La relación Y dicho por la porta Y dicho por todos El Barça ahora mismo Tiene una grandísima relación Con el madridista Tebas Con la Liga En fin Comentemos otras noticias Porque desde el mundo deportivo Apuntan De que Amrabat No se rinde Y confía En un movimiento Del Barça Es decir Vuelve a sonar El marroquí Para el FC Barcelona Cuando estaba también Muy sonado Para el Atlético de Madrid Pues vuelve a sonar Para el Barça Y aquí Lo escuchasteis Primero Amrabat No fichará Por el Barça El fichaje que sí Se ha hecho oficial Es el de Ben Brereton El chileno firma Con el Villarreal Hasta 2027 ¿No? Qué curiosidad No tengo curiosidad Por saber cómo Se adapta al Villarreal Y a la Liga ¿No? Y bueno Es oficial Se vio ayer En un directo de la Liga Ya no se llamará La Liga Santander A partir de ya Se llamará La Liga EA Sports En primera división Y atención Porque la Liga de Segunda División Se va a llamar La Liga Hipermosión De EA Sports De hecho Ha salido ya El calendario De la primera jornada De la Liga EA Sports Yo es que veo EA Sports Y yo pienso Que estoy jugando al FIFA ¿No? Y vemos aquí Los primeros partidos Abrirá la jornada Uno El Almería Rayo Vallecano Viernes 11 de agosto A las 7 y media El mismo día Jugará El Sevilla Valencia 9 y media De la noche Hora Española Aquí veis incluso También donde podéis ver Dichos partidos Movistar Lazón Entre otros Luego ya el sábado 12 de agosto Se disputa a las 5 y media Celta Osasuna A las 7 y media Las Palmas Las Palmas Mallorca El 12 de agosto Athletic Club Real Madrid Partidazo A las 9 y media Insisto Narraremos el partido Por supuesto En directo Luego Real Sociedad Ya el domingo 13 de agosto Real Sociedad Girona A las 5 y media A las 7 y media Villarreal Betis A las 9 y media Getafe Barça Y luego ya el lunes Dos partidos restantes Con el Cádiz A la vez A las 7 y media Y para cerrar la jornada 1 Lunes 14 de agosto 9 y media Atlético de Madrid Granada Así que ahí tenéis Los horarios De la primera jornada De la liga EA Sports Si os ha gustado este vídeo Botón de me gusta Suscribiros Y al caja de los comentarios Vuestra opinión Que me gusta saber Qué opináis al respecto Nos vemos en un siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video